Hola, pues yo soy Álvaro Alhambra, soy investigador de Ramón y Cajal del IFT, del Grupo de Información Cuántica. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es la información cuántica y también sobre por qué es un concepto bastante peculiar dentro de la física. Pero para empezar a hablar de esto, lo que me gustaría empezar a hablar es de una cosa que es quizás más conocida por la gente, que es la información clásica. ¿Y qué es la información clásica? Pues la información clásica es básicamente unos y ceros. Tenemos un sistema físico en el que simplemente ese sistema físico adquiere dos valores que pueden ser básicamente uno y cero. Por ejemplo, en nuestras memorias de nuestros ordenadores tienen un montón de pequeños imanes y esos imanes apuntan en una dirección en otra. Y según apunten en una dirección en otra, pues esto va a ser cero o uno. Y la idea es que nuestro poder de computación se basa en estos ceros y unos y en poder leerlos y procesar información mediante algoritmos. ¿Pero cómo es el elegido? Porque, por ejemplo, cuando tenemos ceros y unos, podemos hacer cadenas de ellos. Las típicas cadenas binarias que se llaman de ceros y unos y demás. Y esto es básicamente la información clásica. Y el hecho de que podamos procesarla eficientemente y robustamente es lo que nos permite hacer computaciones. Vale, pues ahora vamos a empezar a hablar de lo que es la información cuántica. Y la información cuántica lo que tiene es que en vez de representarse mediante bits, se representa mediante qubits, que son bits cuánticos. Y entonces, en vez de escribir cero y uno, vamos a escribirlo como notación, digamos, como así, con esta forma de aquí, que se llaman los brass y los kets. Es notación de Dirac, que se llama, notación de sistemas cuánticos, de estados cuánticos. Lo peculiar de esta información cuántica es lo que se llama el principio de superposición. Esto es muy importante. Y esto, realmente lo que nos dice, es que los sistemas cuánticos, en concreto los bits cuánticos, además de estar en los estados cero y uno, pueden estar también en superposición. Y eso significa que también hay estados válidos dentro de esta teoría cuántica, que son, por ejemplo, el cero más uno. A este se le suele llamar, de hecho, el estado más. O también tenemos el estado menos, que como podéis adivinar, es el cero menos el uno. Y en concreto, lo que ocurre es que tenemos un espacio de estados y los podemos representar de la siguiente manera. Tenemos aquí el uno y aquí el cero. Y nuestro bit clásico solo puede adoptar estos dos valores. Lo que pasa es que con información cuántica lo que tenemos es una esfera entera de posibles estados cuánticos. Y esto es lo que se llama la esfera de Bloch. Entonces, nuestro sistema cuántico, nuestro qubit, realmente puede adoptar cualquier valor dentro de esta esfera. Y, por ejemplo, este estado, el que se llama más, pues, por ejemplo, podría estar aquí. Este es el más, en el ecuador de la esfera. Y el menos, pues, podría estar, por ejemplo, en el extremo opuesto de este ecuador. Vale, entonces tenemos un espacio mucho más grande. Ahora que sabemos cómo representar estados de qubits, con esta notación que acabamos de decir, en las que, por ejemplo, también se incluye el estado más, como hemos dicho, o el estado menos, pues, podemos empezar a entender cómo representar estados de varios qubits, ¿no? Como hemos dicho antes, para estados de bits, de información clásica, pues, lo que hacemos simplemente es escribir, pues, una cadena de bits, ¿no? En la que tenemos, pues, una cadena de ceros y unos, ¿no? Por ejemplo, algo así, ¿no? Que puedes seguir todo lo que quieras. Pues, para qubits, la manera de hacerlo es, básicamente, la misma, ¿no? Pues, tenemos, por ejemplo, un qubit en el estado cero, y al lado tenemos otro qubit en el estado cero, y puedes seguir así, ¿no? Y esto sería, por ejemplo, el estado en el que tienes dos qubits, ambos en el estado cero, ¿no? Y también puedes tener dos qubits en el estado uno, por ejemplo, ¿no? Y aquí es donde viene un poco la magia de superposición, ¿no? Porque la superposición, además de hacer combinaciones de ceros y unos, como esta, como el más y el menos, también nos permite tener combinaciones de estados como estos, ¿no? Entonces, un estado que también es válido es un estado de dos qubits, en el que, además de cero y de uno, tienes el cero cero más el uno, uno. Y es muy importante, de hecho, que este estado es completamente distinto de, por ejemplo, este estado, el más, más. Vamos a ver por qué. Como hemos dicho antes, el más se puede escribir así, como un cero más un uno. Y como son dos, pues lo podemos escribir dos veces, simplemente, ¿no? Y esto se puede, digamos, expandir, y lo que te queda es lo siguiente, ¿no? Pues tenemos un término en el que está este con este, el cero cero. Tenemos un término en el que está este con este, que es el uno uno. Tenemos un término en el que está este con este, y además este con este, ¿no? Que serían, lo habéis adivinado, el cero uno. Y el uno, cero. Como veis, este estado y este estado son distintos, ¿no? En concreto, porque tenemos esta parte de aquí, que son términos cruzados, ¿no? Porque el hecho de que esté esto aquí, significa que este estado y este estado son distintos, ¿no? Porque como veis, esta contribución es igual a esta, pero esto no aparece aquí. Y esto, esta diferencia, en concreto, para estos dos estados, se debe a que este estado está entrelazado. Que esto significa que tiene, digamos, propiedades, que son, digamos, solo propiedades del conjunto de los qubits, ¿no? Y esto, bueno, esto es un tema bastante interesante y bastante complicado dentro de la física cuántica que da para, por lo menos, algún vídeo más, ¿no? Vale, pues ahora que ya sabemos cómo representa estados de varios qubits, pues queremos introducir un elemento más, que es importante, ¿no? Que son las posibles transformaciones, ¿no? Que son, básicamente, el tipo de, digamos, cambios que pueden tener los qubits, ¿no? En el caso de información clásica, esto es muy sencillo, pues las transformaciones son, básicamente, cambios en los que pasas de ceros a unos o de unos a ceros, ¿no? Cosas de este tipo, ¿no? Y bueno, para los qubits la historia es parecida, ¿no? Pues puedes tener la transformación que sería, digamos, el, bueno, en inglés se dice bit flip, ¿no? El cambio de bit, en lo que pasas del 0 al 1 y del 1 al 0, por ejemplo. Y aquí hay que hablar de una propiedad bastante fundamental de las transformaciones en física cuántica, ¿no? En el concreto de la dinámica de física cuántica, que es que cualquier transformación tiene que ser lineal. Esto es muy importante. Esto es una propiedad realmente fundamental de la teoría cuántica, digamos, ¿no? La linealidad lo que implica es que si tienes una transformación aplicada a una superposición, el resultado es, digamos, la superposición de las transformaciones. Esto es un poco, ¿sabes? Igual suena un poco de trabalenguas, ¿no? Pero creo que lo podemos entender con este ejemplo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa cuando aplicas esta transformación al estado más. Aquí el estado más, que lo habíamos escrito como 1 más 0, al aplicar la transformación esta de bit flip, aquí esto pasa a un 0 y esto pasa a un 1. Nos lleva a el 0 más el 1. Como la suma es conmutativa, este estado y este estado son iguales, o sea que este también es un más. O sea que esta transformación en concreto al estado más lo deja igual. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el estado menos? Que lo escribíamos como 1 menos 0. Bueno, pues aquí ponemos un 0 y aquí ponemos un 1. Entonces se transforma al 0 menos 1. O sea que este es el menos, pero con un signo de menos. Esto simplemente lo hemos derivado del hecho de que la transformación de bit flip hace esto, ¿no? Pues el hecho de que el 0 vaya al 1 y el 1 vaya al 0 implica que el más va al más y que el menos vaya al menos menos, digamos, ¿no? Pues ahora que hemos introducido las transformaciones, que ya hemos dicho que tienen que ser lineales y que es muy importante que lo sean, vamos a introducir una más. Y en concreto lo que queremos introducir es la de clonar información. O copiar información, pero bueno, se suele llamar clonar, de hecho, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues en el caso de los bits, pues significa lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, tenemos un 0 y lo queremos copiar, que es un copiado de 0, entonces empezamos, digamos, con un hueco en blanco, ¿no? Que vamos a llamarlo B, ¿no? Esto es simplemente un hueco en blanco. Es un valor que no sabemos qué es. No es ni 0 ni 1, bueno. Quizás sea uno de los dos, pero no sabemos cuál es. Entonces la operación de clonar coge este de aquí y te lo lleva al 0, 0, ¿no? O si coges este de aquí, la operación de clonar te lo lleva al 1, 1, ¿vale? De esta manera la información clásica se puede copiar fácilmente, ¿no? Simplemente lo que hay que hacer es pues tienes tu papel en blanco, ves que hay un 0 al lado y simplemente escribes otro 0, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a ver que esto en el contexto de la información cuántica es un poquito más complicado. Y lo que vamos a hacer va a ser demostrar mediante un argumento de reducción al absurdo como de contradicción, ¿no? Que esto no es posible, ¿no? Y con esto lo que vamos a hacer ahora en los siguientes minutos de vídeo va a ser probar lo que se llama el teorema de no clonación de la información cuántica que es una cosa pues cuya teoría se suele atribuir a diversos autores, ¿no? En concreto a Wooders y a Surek en el año 82. Para bits cuánticos, para qubits pues podemos entender que la operación de clonar va a hacer lo mismo, ¿no? Entonces tenemos una operación que la vamos a llamar T y si en T metemos lo que queremos copiar que por ejemplo sería el 0 junto con este de aquí que es el papel en blanco, digamos, ¿no? El papel cuántico en blanco, ¿no? Pues nuestra máquina de clonar lo que debería hacer es mandar esto al 0, 0. Y a su vez, evidentemente, nuestra máquina de clonar lo que debería hacer es mandar el 1 papel en blanco al 1, 1. Pero además de esto lo que querríamos es que nuestra máquina de clonar porque realmente queremos que clone cualquier tipo de información cuántica lo que tendría que hacer es que mande más B al más, más. Como hemos visto tenemos esta operación que es clonar información que lo que debe hacer por definición, digamos, es clonar cualquier estado que tengamos tanto el 1 como el 0 como el 1 como el más, ¿no? Pero ahora vamos a ver lo que pasa con el principio de linealidad, ¿no? Que hemos dicho antes, ¿no? Que la operación tiene que ser lineal, ¿no? Vale, pues pensemos que es esta de aquí como es un más se puede escribir también como 0 más 1, ¿vale? Pues vamos a escribirlo así. Como hemos dicho esta operación es lineal con lo cual aplicar la operación o una superposición tiene que ser igual a digamos la superposición de la operación o de cada uno de estos términos, ¿no? Esto significa por linealidad tiene que ser igual a t, 0 papel en blanco más t de 1 papel en blanco. Pero podemos volver aquí, ¿no? Sabemos que t, 0 papel en blanco es igual a 0, 0 Y este término a su vez lo podemos calcular con esto de aquí. Entonces sabemos que esto va a ser igual a 1, 1 Entonces por linealidad nos da que aplicar la operación al más nos tiene que dar esto Pero a su vez por nuestra anterior definición planar el estado más nos tiene que dar dos máses Pero como hemos visto antes era igual a 0, 0 más 1, 1 más los términos cruzados 0, 1 más 1, 0 Y como hemos visto antes este estado dado que existen estos términos no es igual a este Entonces lo que ha ocurrido aquí es que hemos llegado a una contradicción en la que básicamente hemos asumido que ciertas cosas eran verdad y bueno hemos llegado exactamente a una contradicción en la que claramente esas cosas que hemos asumido que eran verdad no pueden serlo a la vez Entonces ahora lo que tenemos que ver es examinar qué es lo que ha ido mal aquí digamos, ¿no? Entonces lo que suele pasar en estos tipos de pruebas por contradicción es que una de nuestras asunciones iniciales era errónea ¿no? Y en este caso ¿cuál puede ser? Podría ser por ejemplo el principio de linearidad pero sabemos que es un principio fundamental de la física cuántica este realmente no queremos desprendernos de él ¿no? Pues ¿qué es lo que nos queda realmente? Pues el hecho de que hayamos asumido esto de aquí que existe una máquina de clonar información cuántica perfecta ¿no? En la que podemos clonar tanto el 0 como el 1 como el más Lo que hemos probado es que no existe una transformación lineal que pueda clonar información cuántica Para información clásica esto sí que es posible porque realmente lo único que tienes que hacer es esto de aquí ¿no? Que es simplemente que tú tienes un papel en blanco ves que es un 0 y lo copias ¿no? Pues esto si lo quieres hacer con un bit cuántico lo puedes hacer para el 0 y para el 1 porque esto realmente es como digamos el equivalente la parte clásica de la información cuántica pero si lo quieres hacer para un estado cuántico como el más ahí ya no puedes hacerlo digamos ¿no? Y esto realmente es una propiedad muy fundamental de la física cuántica y de la manera que tenemos de digamos de entender y de codificar la información cuántica ¿no? Aquí uno se podría preguntar bueno esto no sé ¿es un problema a la hora de procesar información? ¿es un beneficio en cierta manera? Y bueno la respuesta a esa pregunta es que depende ¿no? Realmente es un aspecto fundamental ¿no? Entonces si queremos entender la información cuántica y su poder tenemos que entender las consecuencias de esto en el estudio en el estudio de la información cuántica la gente se dio cuenta por ejemplo de que este principio puede ser útil por ejemplo para el desarrollo de la criptografía cuántica ¿no? en la que queremos por ejemplo proteger información o sea que si si mandamos información a alguien y no queremos que nadie en medio la vea pues con información cuántica a veces se puede hacer mejor ¿no? Y el principio este de no clonación puede ayudar ¿no? Porque el hecho de que la información no se pueda copiar significa que por ejemplo alguien que nos intercepte la comunicación no puede copiarla y quedársela a él y luego mandar el resto ¿no? esa persona ¿no? Como que realmente tenemos aquí un principio físico que nos ayuda un poquito a esta tarea en concreto ¿no? Este teorema que hemos explicado de teorema de no clonación también tiene sus problemas a la hora de procesar de información cuántica y uno de ellos que es bastante importante tiene que ver con la corrección de errores porque evidentemente tenemos nuestros sistemas cuánticos que son sistemas experimentales ¿no? Por ejemplo con átomos en los que los átomos codifican ese qubit ¿no? Y esos átomos pueden estar digamos en contacto con muchas cosas externas ¿no? como con un entorno ¿no? que los que hace que interactúe con ellos y eso lo que ocurre es que nuestras computaciones van a tener errores ¿no? Que implican por ejemplo que los qubits pues se deterioren ¿no? ¿Y cómo se protegen las computaciones de estos tipos de errores? Pues en el caso de la computación clásica es muy sencillo ¿no? Porque o es relativamente sencillo ¿no? Porque puedes entender por ejemplo que si quieres codificar un cero y quieres hacerlo de manera robusta errores pues lo que puedes hacer es lo que se llama repetición ¿no? Que la repetición es que básicamente si tú quieres codificar un cero lo que haces es repetirlo varias veces ¿no? Si la información tienes errores esos errores lo que van a hacer es que uno de estos ceros al azar no sabemos cuál se convierta en por ejemplo un uno Pero si los errores son digamos no muy fuertes pues vas a ver que a la hora de leer tu memoria que aquí tenías dos ceros y un uno entonces sabes que ha ocurrido un error aquí ¿no? Y entonces digamos que esa información está protegida porque aunque haya ocurrido este error tú puedes ver que hay más ceros que unos identificar este código de aquí con el cero ¿no? Pero claro el problema es que para hacer este tipo de cosas tenemos que poder clonar la información del cero ¿no? Por ejemplo si queremos hacer lo mismo con el uno pues lo codificaríamos aquí en una cadena de unos y sabemos que si encontramos por ejemplo esto de aquí pues nuestra memoria realmente lo que tiene es el uno ¿no? Y no el cero a pesar de que haya habido errores ¿no? Entonces esto lo que quiere decir es que corregir errores clásicos es muy sencillo pero esto como he dicho depende de poder clonar pero claro la información cuántica no podemos clonarla ¿no? Entonces ¿cómo podemos protegerla de errores? digamos ¿no? Pues esto es un tema complicado es un tema bastante candente en el mundo de la investigación e información cuántica y se llama la corrección cuántica de errores ¿no? Y es una manera de usar el entrelazamiento cuántico para digamos crear una cierta redundancia en tu sistema una redundancia en la manera que identificas la información cuántica pero esto bueno esto es un tema bastante complicado y técnico que podemos dejar yo creo que para otro vídeo más adelante Bueno pues con este con este vídeo lo que hemos intentado ilustrar un poquito es lo que es la información cuántica y realmente su carácter un poco un poco extraño ¿no? y de qué manera es digamos un concepto particular y bueno y con esto del teorema de no clonación ¿no? y espero que que os haya quedado claro porque realmente es un tema ahora mismo bastante importante ¿no? porque este tipo de información cuántica es una cosa que cada vez se usa más por ejemplo para ordenadores ¿no? ahora mismo están desarrollando diferentes tipos de ordenador cuántico que realmente funcionan con leyes en los que este tipo de principio como el teorema de no clonación es una cosa bastante importante ¿no? así que bueno espero que esto por lo menos os haya causado un poquito de interés y que queréis aprender más sobre el tema y en general espero que os haya gustado el vídeo muchas gracias